Hola como están pibes después de mucho tiempo he regresado. y si si ustedes dirán que me volveré a desaparecer pero ya no será así como sabrán he estado muy inactivo por aquí en la plataforma y es que tenía cosas personales que me quitaban mucho tiempo y pues siempre posponía hacer vídeo y así xddd hasta que finalmente ya he podido volver a tener ideas para los vídeos de este canal. y bueno primer pues feliz año a todos ustedes en este vídeo probaremos a las nuevas plantas como al chile gélido otra planta que es un gato literal y una planta llamada aquí o algo así estas dos últimas por la festividad del año nuevo chino así que probaremos a estas plantas en el nuevo evento que ha sacado el juego. y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.